en el programa del diputado Rubén Moreira, quien es coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, bienvenido, gracias por el buen día, feliz año. Muy buen día, Guillermo, muy muy muchas gracias por la llamada. Gracias, Rubén, agradezco tu presencia. Eh quisiera iniciar la conversación eh preguntándote acerca de la violencia política ocurrida en días recientes, tres aspirantes de la oposición a puestos de elección popular, entre ellos un dirigente del PAN en el estado de Morelos, son asesinados, y bueno, esto parece un mal augurio para el inicio de este dos mil veinticuatro año de elecciones presidenciales en México, Rubén. Pues es un mal augurio, yo agregaría un homicidio que sucedió días antes, eh que es el del señor Taja allá en Acapulco, yo tengo contabilizados así cuatro homicidios, más otros ataques o hechos que enturbian eh la próxima elección, yo soy de los que hemos señalado que el narcotráfico, el crimen organizado, está ya presente en las elecciones en muchas partes, y eso lo además eh lo respalda la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en relación a las elecciones de Michoacán, y la instrucción que dio al INE, que por cierto no se ha cumplido, respecto a este tema. Sí, sin lugar a dudas, Rubén, habría que hacer algo, habría que proponer algo, habría que demandar al gobierno que es el responsable de garantizar la seguridad, eh, medidas adicionales para poder, eh, pues tratar de garantizar, eh, elecciones, eh, que no estén marcadas por el signo de la violencia. Bueno, yo creo que se requiere un gran acuerdo nacional, el tema de seguridad, y ahí va también lo de las elecciones, veo que el gobierno federal está en la lógica de minimizar, descalificar, y ocultar datos de todo tipo, y algunos estados igual, vean que lo que está pasando en Guerrero, tuvimos el homicidio del señor Taja, no hay, este, información al respecto, y tuvimos un ataque hace unos días con drones a la, este, población de Buenavista, que al parecer desapareció completamente, y no hay un solo mensaje de la gobernadora, al respecto. Entonces, se requiere un gran acuerdo nacional por la seguridad que incluya el tema de las elecciones. ¿Qué me preocupa? Que Morena no menciona nada. Morena se mantiene callado, y eso genera, y por una lógica, pues que se conviertan en blanco de los delincuentes los otros partidos. ¿Por qué? Pues porque se sienten mucho más cómodos ellos con un gobierno de Morena, que no los está, este, cuestionando, que no los está combatiendo. Se requieren pactos como los que sucedieron en Europa, donde todos los partidos políticos se pronuncian en contra de los terroristas. Sí, sin lugar a dudas, hemos vivido en el pasado, esto ocurrió en la elección intermedia, situaciones de violencia realmente graves, y una presencia del crimen organizado, pues demasiado evidente, favoreciendo candidatos, favoreciendo a un partido político, y generando una situación que es, por demás, inconveniente para una democracia. ¿Adviertes, Rubén, que pueda suceder lo mismo que vivimos en el veintiuno? Yo pienso como tú, con mucha gente, de que tiene que haber un pronunciamiento fuerte de todos los partidos, y tiene que haber una acción del gobierno, porque si no, pues la delincuencia se va a convertir, se va a sentir mucho más cómoda con la opción política de Morena, y eso convierte en en blanco, en objetivo, a los candidatos de los otros partidos, por un lado. Por otro, pues digamos, ¿cómo va la gente a hacer campaña en Tierra Caliente? Pues es imposible, o en Taxco, donde el señor alcalde, cuando lo entrevistan, en su declaración, incluso vaticina más homicidios, amenaza a los reporteros, y este, a la defensiva, se desatiende el problema, pues ¿quién va a hacer campaña ahí? Pues está bien difícil. Sí, sin lugar a dudas. Y hechos como los sucedidos en la Ciudad de México en estas últimas horas, tampoco contribuyen en ningún sentido a la certidumbre que debe haber cuando estamos ante el proceso electoral más grande de la historia. Y me quiero referir particularmente, Rubén, para conocer tu opinión, pues al acoso del que han sido víctimas militantes del PRI, incluso la detención de un dirigente del PRIismo en la Ciudad de México, el acoso y el ataque contra una diputada del PRI en la Ciudad de México, todo esto relacionado con la sesión en la que se planteará la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy. Todo esto ocurrió en las últimas horas y ha sido denunciado incluso por el presidente nacional de tu partido, Alejandro Moreno. Dame tu opinión sobre lo que está sucediendo en relación con este tema, Rubén Moreira. Claro que hay una andanada en contra de los diputados para lograr que se ratifique a la fiscal de aquí de la Ciudad de México. Ya de entrada, lo primero es que algo está sucediendo. ¿Por qué utilizar tantas formas de presión para obtener esta ratificación? Hay gente que dice que están buscando pues dejar una protección para el futuro porque van a perder Morena en la Ciudad de México. Ya no llega con la legitimidad de los votos. Bueno, primero no los va a obtener, pero ya no llega con la legitimidad de los votos a ninguna parte porque está presionando, este, está ejerciendo medidas coercitivas. Hace unos días, cuando se anunció que el PRI estaba en contra, inmediatamente inició la persecución contra nuestra dirigencia estatal. Fueron llevados, uno de ellos a la fuerza, a declarar como testigo. Y ahí se hizo lo que sucedía hace mucho tiempo. Se les cambió la condición y pasaron de testigos en culpados. Este, esto son reminiscencias de, de estados fascistas. O sea, ahora por la fuerza va, ahora sí que no guardan ni la figura, como se dice. Amanece una, el carro de una de nuestras compañeras balaseado, hay intimidación, la fiscalía dase anuncios, este, parciales, como ese de que no estaban detenidos, no, pero ya les cambiaron la condición jurídica. Estamos en cosas que nunca se han visto en este país y que sí están dañando la democracia y que nos auguran un futuro terrible. Me pregunto, ¿por qué Morena es tan dura en la persecución de los políticos y a los narcotraficantes, la Secretaría de Seguridad Pública no los persigue, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas, es una pregunta que tiene uno que formularse. Déjame preguntarte, Rubén, este, ¿cuáles son los alcances que puede llegar a tener esta presión, este acoso, estas medidas coercitivas a las que haces referencia en el voto que ocurrirá hoy en el Congreso de la Ciudad de México para determinar si es ratificada o no Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Capital? ¿En alguna medida influirá en el voto priista, consideras, ante las amenazas que se hacen no sólo contra militantes, sino también contra sus familias? Repito, ¿en alguna medida influirá esto en la votación por parte del PRIismo? El PRI va en contra. El sábado pasado, la Comisión Política Permanente dio instrucciones a los diputados de votar en contra. Paradójicamente, la noche, este, se recibieron esos disparos a los carros de una compañera, pero nuestras diputadas y nuestros diputados son valientes, saben que se está jugando el futuro de la democracia, saben que su voto es libre y por eso van a votar en contra, tienen el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional, de las dos bancadas, la de diputados, la de senadores, y nosotros alzaremos la voz en México y en el mundo para que se respete su voto, pero son mujeres y hombres muy valientes, unos de ellos muy jóvenes, por cierto, este, que va, que se están enfrentando a esa decisión. Es importante que el ciudadano sepa que la jefatura de gobierno, este, la tiene Morena, pero que en las elecciones intermedias, los electores ya no ratificaron a Morena, por eso no tienen un congreso local, porque ya el ciudadano de la Ciudad de México ya no respalda a Morena, y bueno, ¿y cómo lo va a respaldar? Después de ver todo lo que pasa en el metro, de todo lo que pasa en seguridad, en fin, es bien importante eso. Sí, sin lugar a dudas. Rubén, estamos iniciando este año, que será el año de las elecciones, estamos a escasos cinco meses, menos ya de cinco meses de la votación del dos de junio. ¿Cómo se plantea la campaña de la oposición? ¿Cómo va desde tu punto de vista, Xochitl Galvez, en la búsqueda del voto de la ciudadanía? Mire, México está dividido en dos partes, hemos visto cómo la preferencia hacia el presidente de la república viene cayendo, y mucha gente hoy mismo, en las calles, en todas partes, es cierto que se requiere una modificación al rumbo del país. Hay cosas buenas, como siempre, pero hay que cambiar en algunas cosas. El tema de la inseguridad es terrible, terrible, el tema de la inflación es terrible, y ahora hay una inflación provocada por la inseguridad, que está cobrando cuota. Hace unos días, un poquito de, en son de humor, decía alguien que, pues, si el Banco de México va a tener ya ahí el factor narcotráfico para determinar también la inflación, pero eso ya está influyendo, y tenemos el desabasto de medicinas, por más que se dice lo contrario, Morena de todo mundo le dice que de nuevo ganar, los programas sociales van a desaparecer, cosa que es falso, porque los programas sociales están en la constitución gracias a los votos del PRI, por ejemplo. Entonces, eso, y además, Morena, este, no ha querido votar cosas importantes para la, para la sociedad. Pues con todo esto que me refieres, diputado Rubén Moreira, nos quedamos. Agradezco, como siempre, tu disposición para platicar con nosotros. Muchas gracias por estar en el programa, Rubén. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias. Muy amables a todos.